A medida que la semilla del conocimiento germina en la mente colectiva, se va arraigando la noción de que el ser humano alberga en su interior un potencial inexplorado. La cuestión trasciende ahora los límites de la incertidumbre. La pregunta ha dejado de ser, ¿hasta dónde podemos llegar? Ya está claro que no existen límites para el potencial humano. La pregunta se ha transformado en el interrogante, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos desatar esos poderes extraordinarios en nuestra vida diaria? La respuesta a esos interrogantes constituye la base de este video. En los próximos minutos, serás testigo de un descubrimiento que descorre los velos de lo desconocido, desplegando las fronteras hacia nuestro potencial más elevado. Y al final te revelaremos un ejercicio que te permitirá desplegar ese potencial ilimitado que albergas en tu interior. Empecemos. Es un hecho la existencia de un campo invisible que nutre y da vida a las manifestaciones materiales y eventos que podemos percibir en el plano físico. Es imperativo que aprendamos a dominar este campo que va más allá de los límites impuestos por nuestros sentidos, para así desvelar los misterios que yacen en él. Adentrarse en los confines del cuerpo, del entorno y del tiempo no es una tarea sencilla, pero su recompensa es invaluable. Al desconectarnos de la realidad tridimensional, nos adentramos en un plano completamente distinto, conocido como el ámbito cuántico, donde las posibilidades son infinitas, y donde puedes germinar tu realidad deseada, que luego se manifestará en el mundo físico. Describir esta realidad resulta complicado, ya que difiere de todo lo que conocemos en el universo físico. Las reglas de la física newtoniana simplemente no aplican aquí. El campo cuántico, invisible pero lleno de energía e información, existe más allá del espacio y el tiempo. Es ajeno a nuestra percepción sensorial y gobierna las leyes de la naturaleza. Para comprender cómo opera este campo, imagina que se eliminaran de todas las personas y cuerpos de la Tierra, junto con todos los animales, plantas y objetos físicos, tanto naturales como artificiales. Imagina también la erradicación de continentes, océanos e incluso la propia Tierra. Imagínate eliminar los planetas, lunas y estrellas de nuestro sistema solar, incluido el Sol. Luego imagina la desaparición de todos los sistemas solares de nuestra galaxia, y posteriormente, de todas las galaxias del universo. No hay aire para respirar, ni siquiera luz visible para percibir. Solo oscuridad absoluta, vacío, vacío, un lienzo en blanco. Es crucial tener esto en cuenta porque cuando te conviertes en una conciencia que se despliega en el momento presente del campo unificado, te encontrarás sumergido en una negrura infinita desprovista de cualquier entidad física. Y como la conciencia es presencia, y la presencia implica prestar atención y darse cuenta, una vez que dejas atrás el mundo de los sentidos y prestas atenciones a la energía del campo cuántico, tu conciencia se conecta con niveles superiores de frecuencia e información. Por extraño que parezca, el campo cuántico no está vacío. Es una región infinita rebosante de frecuencia y energía, y cada frecuencia lleva información. Así que consideremos el campo cuántico como una región de energía infinita que vibra en un plano diferente al mundo físico de la materia y los sentidos. Ondas invisibles de energía que podemos usar para crear. Pero esto abre paso al interrogante, ¿qué podríamos crear exactamente con toda esa energía flotando en un mar de potencial ilimitado? Eso depende de cada persona porque, a grandes rasgos, el campo cuántico es un estado donde existen todas las posibilidades. Y por raro que parezca, ya estás empleado la energía de este campo cuántico. Tanto así que el resultado de lo que experimentas hoy es el resultado de la gestión en el cuánto, solo que ha sobrado en esta dimensión de manera inconsciente, más adelante ampliaremos esta noción. Por el momento debes saber que, cuando estamos en el universo cuántico, existimos solo como presencia o conciencia. Específicamente, una conciencia que observa o presta atención a una región de infinitas posibilidades contenidas dentro de una conciencia aún mayor que vibra a un nivel superior de energía. Ahora demos un paso atrás y comprendamos cómo los científicos descubrieron el universo cuántico. ¿Qué sucedió cuando comenzaron a estudiar el mundo subatómico? Se dieron cuenta de que los átomos, los componentes básicos del universo físico, están compuestos por un núcleo rodeado por un gran campo electromagnético que contiene uno o más electrones. Este campo es tan vasto en comparación con los diminutos electrones que parece estar vacío el 99,999% del tiempo. Sin embargo, como acabas de leer, todo ese espacio no está realmente vacío, sino ocupado por una inmensa variedad de frecuencias energéticas que conforman un campo de información invisible e interconectado. Entonces, a pesar de su apariencia sólida, el universo tal como lo conocemos en realidad es 99,999% de energía e información. De hecho, la mayor parte del universo está formada por este espacio vacío. La materia es un componente infinitesimal en comparación con la inmensidad de la nada física. Dicho de otro modo, es más real la energía que la materia en cuanto proporciones. Entonces, unido a esto otro rasgo revelador de este descubrimiento es el hecho que los investigadores pronto descubrieron que los electrones, las partículas que se mueven en el vasto campo que rodea el núcleo, se comportan de una manera totalmente impredecible. No parecen obedecer las mismas leyes que gobiernan la materia en nuestro universo. Aparecen aquí en un momento y aparecen instantáneamente allí al siguiente. Es más, es imposible predecir dónde y cuándo aparecerán. Esto sucede porque, como finalmente descubrieron los investigadores, los electrones existen simultáneamente en un rango infinito de posibilidades o probabilidades. Sólo cuando el observador presta atención y busca una presencia material, este campo invisible de energía se manifiesta en una partícula conocida como electrón. Esto es lo que se ha dado en llamar colapso de la función de onda o evento cuántico. Sin embargo, tan pronto como el observador desvía su atención y deja de observar el electrón, eliminando el pensamiento de la materia subatómica, éste vuelve a convertirse en energía. En otras palabras, la partícula física de la materia, el electrón, no existe a menos que la observemos, a menos que le prestemos atención, y en el instante en que dejamos de mirarlo, se transforma en posibilidad. En ese sentido, mente y materia están íntimamente ligadas en el cuánto. Por cierto, igual que nosotros, como conciencias subjetivas, materializamos el electrón cuando lo observamos, existe una conciencia universal objetiva que nos observa a nosotros y nuestra realidad tridimensional, para darle orden y forma. Ahora esto es lo revelador. En lo que respecta a ti, todo esto implica lo siguiente. Si te sumerges en la contemplación de tu vida día tras día desde el mismo nivel mental, anticipando el futuro a partir del pasado, estás plasmando innumerables campos de energía en patrones de información, siempre los mismos, que conoces como tu vida. Por ejemplo, si al despertar te cuestionas, ¿siento dolor? Ese dolor que siempre te acompaña pronto se manifestará, porque así lo esperabas. Imagina si pudieras apartar tu atención del mundo físico y de tu entorno. Como mencionamos anteriormente, al desviar tu atención de tu cuerpo, te conviertes en un ser sin materia y pierdes acceso a tus sentidos. Al desviar tu atención de las personas que conoces, te conviertes en nadie, perdiendo tu identidad como padre, pareja, hermano o amigo. Ya no tienes profesión, religión, tendencias políticas ni nacionalidad. Careces de raza, género, orientación sexual y edad. Al retirar tu atención de los objetos y lugares que pertenecen al plano físico, te conviertes en nada en ninguna parte. Y si retiras tu atención del tiempo lineal, saliendo del pasado y el futuro, habitas el momento presente donde todas las posibilidades del campo cuántico existen. Al no identificarte ni estar conectado con el mundo físico, ya no intentas influir en la materia a través de la materia. Trasciendes el mundo físico y tu propia identificación como un cuerpo en el espacio y el tiempo. Te encuentras en la vasta inmensidad del campo unificado, donde lo material no tiene cabida. Este es el efecto inmediato de meditar con regularidad y acceder al momento presente. Cuando esto sucede, despliegas tu atención y energía en un campo desconocido que va más allá de la materia. Un campo que alberga todas las posibilidades. Un campo compuesto por frecuencias invisibles que transportan información y conciencia. Es necesario precisar que hacia donde diriges tu atención hacia allá es donde fluirá tu energía. Y en últimas, será lo que manifestarás en tu vida. Cuando divides tu atención y energía entre objetos, personas, problemas y temas del mundo exterior, te queda poca energía para tu mundo interior de pensamientos y sentimientos. Esto limita tu capacidad de experimentar cosas nuevas, ya que lo que piensas y sientes crea tu realidad personal. Si tus pensamientos y sentimientos están basados en lo que ya conoces, seguirás creando la misma vida una y otra vez. Tu personalidad ya no define tu realidad personal, sino que tu realidad personal define tu personalidad. Tus pensamientos y sentimientos son influenciados por el ambiente externo, y tu mundo interior refleja tu realidad pasada, presente exterior. Reproduces constantemente la misma vida porque diriges tu atención y energía al mismo lugar. Además, si tus pensamientos y sentimientos emiten una marca electromagnética que afecta todos los aspectos de tu vida, estarás proyectando siempre la misma energía electromagnética, lo que impide que tu vida cambie. Podríamos decir que tu energía representa tu realidad presente, pasada, y estás repitiendo el pasado. Pero hay más. Cuando concentras toda tu atención y energía en el mundo exterior, reproduciendo las mismas condiciones en un estado de estrés crónico que genera excitación constante en el cerebro, tu mundo interior se desequilibra y tu cerebro comienza a tener dificultades para funcionar eficientemente. En ese punto, ya no eres capaz de crear nada. En resumen, te conviertes en una víctima de tu vida en lugar de ser el creador. El cuerpo busca experimentar la realidad física a través de los sentidos para obtener emociones, pero tu objetivo es crear una realidad más allá de los sentidos, que no esté definida por el cuerpo y la mente, sino por ti como mente. Cada vez que te das cuenta del programa, debes traer al cuerpo al momento presente. Aunque el cuerpo intentará regresar al pasado y aferrarse a un futuro predecible, tú lo traerás de vuelta. Cada vez que superas los hábitos automáticos, tu voluntad prevalece sobre el programa. Al volver al momento presente, estás creando las condiciones para una nueva mente en tu cuerpo. Al ser consciente de tu programa y regresar a la hora, estás declarando que tu voluntad es más poderosa que el programa. Si sigues dirigiendo tu atención y energía al instante, si eres consciente de cuándo estás presente o no, eventualmente tu cuerpo. La última batalla en cualquier guerra es la más difícil. Esto significa que cuando tu cuerpo y mente estén en un estado de agitación, cuando te hagan creer que no puedes más y te pidan que renuncies y vuelvas al mundo de los sentidos, debes perseverar. Aférrate con determinación a lo desconocido y eventualmente comenzarás a romper esa adicción emocional que te domina. Al dejar atrás sentimientos de culpa, sufrimiento, miedo, frustración, resentimiento y falta de amor propio, liberas a tu cuerpo de las cadenas de hábitos y emociones que te atan al pasado. Al hacerlo, desatas la energía necesaria para reclamarla. Cuando el cuerpo libera toda esa energía emocional que acumula, ya no actúa como si fuera la mente. Entonces descubres que justo al otro lado del miedo hay valor, que al otro lado de la falta hay plenitud y al otro lado de la duda hay conocimiento. Cuando accedes a lo desconocido y renuncias a la ira y al miedo, descubres amor y compasión. Es la misma energía, solo que antes estaba atascada en el cuerpo y ahora está disponible para ti, que podrás usarla en diseñar un nuevo destino. Cuando ingresas al reino del campo cuántico, no puedes traer tu cuerpo físico contigo. Debes entrar como un ser inmaterial, pura presencia o conciencia, una idea o posibilidad que deja atrás el plano físico y existe solo en el momento presente. Como se mencionó en el capítulo anterior, este proceso requiere que superes tu adicción química, al menos temporalmente, a las emociones que normalmente guían tus pensamientos y transforman tus sentimientos. Solo entonces podrás dejar de prestar atención al mundo tridimensional de la materia, la partícula y cambiarlo a energía o posibilidad, la onda. Teniendo todo esto en consideración, no te sorprenderá saber que este tipo de experiencias generan cambios muy significativos en el cerebro. Por un lado, debido a que te percibes a ti mismo más allá de lo físico y, por lo tanto, no puedes anticipar ningún peligro externo. La descorteza del cerebro pensante, la sede de la mente consciente disminuye su actividad y funciona de manera más integral. Las diferentes comunidades neuronales se unen para formar comunidades más grandes. Se sincronizan, organizan e integran. En el cerebro, la sincronización implica conexión. Una vez que el cerebro alcanza la coherencia, tú también te vuelves coherente. Cuando es ordenado, te vuelves ordenado. Cuando funciona bien, tú funcionas bien. En resumen, cuando funciona de manera más holística, te sientes más integrado. En otras palabras, cuando comienzas a conectarte con el campo unificado desde la conciencia, cuando te vuelves más consciente de la existencia de este campo porque le prestas atención, tu biología se vuelve más integrada y unificada porque el campo cuántico es, por definición, un unificador. Energía. El segundo cambio que sufre nuestro cerebro cuando entramos en el estado cuántico tiene que ver con la frecuencia de las ondas cerebrales que pasan de ondas beta a ondas alfa y theta coherentes. Este cambio es significativo porque cuando las ondas cerebrales vibran a una frecuencia más lenta, la conciencia pasa del neocórtex, la sede del pensamiento racional, al mesencéfalo, el sistema límbico, conectándose con el sistema nervioso autónomo, que es el sistema operativo inconsciente del cuerpo. El sistema nervioso autónomo es responsable de la digestión, la secreción de hormonas, la regulación de la temperatura corporal, el control del azúcar en sangre, la frecuencia cardíaca, la producción de anticuerpos contra infecciones, la reparación de células dañadas y muchas otras funciones del cuerpo sobre las que no tenemos control consciente. Según los científicos, básicamente, el sistema nervioso autónomo garantiza su supervivencia. Cuando desviamos nuestra atención del mundo tangible y nos aventuramos hacia lo desconocido, abriendo así el enfoque hacia el presente, el cerebro se sincroniza en una danza de coherencia. En este estado de armonía cerebral, su funcionamiento se vuelve holístico, abarcando cada rincón de tu ser. Y tú, en sintonía con esta integración, te sientes completo. Cuando el cerebro se encuentra en un estado de sobreexcitación debido a las hormonas del estrés, nuestra atención tiende a enfocarse en las personas, objetos, cosas y lugares familiares de nuestro entorno externo. En este estado, el cerebro funciona de manera incoherente, lo que nos hace sentir fragmentados y descentrados. Vivimos inmersos en la dualidad y la separación. Cuando te sumerges en ese estado, abandonando las profundidades de lo conocido, de tu vida tal como la conoces, y decides invertir tu energía en lo desconocido, es como si depositaras tu dinero en una cuenta bancaria. En ese momento, abres las puertas a posibilidades insólitas y desconocidas en tu existencia. Al igual que el electrón material se expande y se convierte en energía inmaterial en el campo cuántico, cuando los científicos dejan de observarlo. Si tú dejas de observar tu dolor, tu rutina y tus problemas, estos se transforman en energía, en un sinfín de posibilidades, en un puro potencial. Solo cuando te encuentras verdaderamente presente en esa poderosa región más allá del espacio-tiempo, el lugar de origen de todas las cosas, es cuando comienzas a experimentar cambios verdaderos. Te quiero regalar una de las meditaciones que les di a conocer a los asistentes en ese taller para que transformes tu vida y despliegues este poder ilimitado para cualquier cosa que desees alcanzar en tu vida. Pero antes de darte a conocer esta técnica, te preguntarás que una vez que se ingresa a la zona cero del presente generoso, donde todas las posibilidades del campo cuántico existen, surge la pregunta de cómo plasmar una o más de esas realidades en el mundo tridimensional de la materia. Este paso requiere dos elementos esenciales. Una intención definida y una emoción elevada. La intención definida implica tener una claridad absoluta sobre lo que deseas manifestar, siendo lo más específico posible y describiéndolo con todo detalle. Por ejemplo, si deseas irte de vacaciones, debes visualizar a dónde quieres ir, cómo planeas llegar allí, con quién te gustaría estar, qué tipo de alojamiento deseas, qué actividades te gustaría realizar, qué te gustaría comer y beber, qué ropa llevarás, entre otros aspectos. Cuanto más vívida y real sea la imagen que creas, mejor, ya que cada una de estas circunstancias se convertirá en un símbolo de posibilidad. Sin embargo, la intención por sí sola no es suficiente. Debes combinarla con una emoción elevada, como el amor, la gratitud, la inspiración, la alegría, la ilusión, el asombro o la fascinación, por mencionar sólo algunos ejemplos. Debes sintonizar con el sentimiento que esperas experimentar cuando tu deseo se materialice y sentir esa emoción antes de vivir la experiencia. Esta emoción superior, que lleva consigo una energía más poderosa, es la carga magnética que envías al campo cuántico. Y como has leído anteriormente, al combinar la carga eléctrica de tu intención con la carga magnética de tu emoción elevada, creas una impronta electromagnética equivalente al estado de tu ser. Ahora sí, teniendo claro lo anterior, la técnica consiste en una meditación que siempre les doy a conocer en mis talleres. Y hoy, te la quiero revelar. Esta meditación requiere una preparación previa en primer lugar. Piensa en las posibles experiencias que quieres presenciar. Recuerda esto, la experiencia existe como energía, así como existe antes de que los electrones se conviertan en materia. Algunos de nuestros estudiantes han podido reducir sus niveles de colesterol al conectarse con la posibilidad. Ahora tenemos menos marcadores que causan cáncer. Han erradicado con éxito sus tumores. Sus logros incluyen excelentes oportunidades de empleo, vacaciones pagadas, parejas románticas, saludables, mayores ingresos y experimentar experiencias profundamente místicas. Créame, mi equipo y yo lo hemos visto. Entonces, adelante y explora lo desconocido. Después de decidir la experiencia a escribir, identifica esa experiencia con una letra mayúsculas y escríbela en un papel. Contempla esa letra como un símbolo de esa potencialidad. Escribir en papel en lugar de simplemente recitarlo es crucial, ya que la escritura proporciona una base sólida para su intención. Luego, escribe la letra en dos líneas a su alrededor con un movimiento circular. Estos dibujos representan el campo electromagnético que necesitarás generar dentro de tu cuerpo para percibir el potencial cuántico. Ahora, asigna un significado a la letra para dejar más clara tu intención. Enumere algunas condiciones que correspondan a su gusto y márquelas como al menos cuatro. Solo hay que dejar el margen de tiempo. En caso de que esté buscando una oportunidad de empleo deseable, su lista puede contener las palabras. Gana 50.000 euros extra de mi salario actual. Gestionar y formar a un grupo de personas altamente cualificadas. Viaja alrededor del mundo con variados hábitos alimentarios. Obtener un excelente seguro de salud e inversiones seguras. Hacer una diferencia en el mundo. Ahora, en la misma hoja de papel, escribe las emociones que experimentarás cuando esa posibilidad se haya manifestado. La lista puede incluir empoderado, limitado, agradecido, libre, asombrado, loco por la vida, dichoso, valioso. Escriba los detalles de su sensación. Es posible que piense. No sé qué sensación tendré porque no lo he experimentado. Le recomiendo probar con la gratitud. Dar gracias puede tener un gran impacto. Incluso si no sabes cómo te sentirás. El sentimiento de gratitud es una poderosa herramienta que nos ayuda a cumplir nuestros deseos, tal como lo sentimos típicamente después de recibir algo. La impresión emocional de gratitud indica que el evento ya tuvo lugar. Estás en condiciones de recibir cuando te sientes agradecido o satisfecho. Por tanto, si aceptas la gratitud, tu cuerpo, a través de la mente inconsciente que ya existe en la realidad futura, comenzará a creer en el momento presente. Las diversas emociones que has incluido en tu lista constituyen la energía que transportará tu propósito a la realidad física. No se trata de un proceso intelectual, sino visceral. Esas emociones hay que sentirlas con gran intensidad. Visualiza y repite estos ejercicios todos los días por lo menos durante cinco minutos, hasta que la energía tenga lugar en la materia física, al igual que algunas personas tienden a obsesionarse a diario con el peor de los casos, obsesionarse con las vivencias maravillosas que experimentaría cuando ese nuevo trabajo, ese nuevo negocio, esa sanción, esa cantidad de dinero, acudiese a su encuentro. Al final, tú decides tener mayor creencia en lo negativo que puede ocurrir. Esto es lo que llamamos miedo o tener mayor creencia en lo positivo que puede ocurrir ante un evento, lo que llamamos fe. En cualquiera de los dos eventos que tengas mayor creencia, se manifestará en su vida. Gracias por ver el video.